¿Quién eres tú? Para qué? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar, y quédeme tranquilo, si a mi lado está, y quédeme tranquilo, y quédeme tranquilo, y a pesar de todo me muero, sabroso, y a pesar de todo me muero, nada, y tantos de sufrimentos, tantas amarguras, tanta hipogresía y me muero, ¡Vamos, agarre, dice! ¡Vamos con la barallita, dice, cabroso! ¡Vamos! ¡Para sonido de escogón y títere! ¡Esta tarde! ¡Santa Cruz de Nuevooco! ¡Sonido guapío! ¡Toda la gente de Camiel! ¡Ándale para las carpas y las muñas que se paran solas! ¡Ese chincholín! ¡El nuevo en el mar! ¡Así son! ¡Van las carpas y las muñas que se paran solas! ¡El chincholín! ¡Ándale para la china! ¡Ese junior! ¡Vamos con sabor! ¡Vamos con sabor! ¡Vinente del paraje! ¡En San Juan! ¡Sonidos y flujos de ellos! ¡Ándale para mi compadre, sonido de legendario! ¡Dinastía Monqui! ¡Ada la gente de Los Ángeles y Zamasanza! ¡Vámonos! ¡Vamos con sabor! ¡Parin! ¡PANICOMADO DE LA HUEA! ¡Echale! ¡Shero! ¡Rivo! ¡Venos a los ojos! ¡Vamos a acompañar la gente de César y sus pitucos! ¡Esta tarde! ¡Santrebruso y Aguajo! ¡Ándole con el Padre! ¡Vamos a la gente de la 10 de mayo! ¡Vamos a la gente de César y Sabrosa Guarachita! ¡Ándale para el fin de fin de la ciudad de César y Sargas! ¡Ese padre! ¡Echale! ¡Sabroso! ¡Sos amigos de hoy en diciembre, el reto! ¡Solido Canero! ¡Vámonos! ¡Rivo! ¡Vámonos y vices! ¡Vámonos y vices! ¡Esta tarde! ¡Adiós! 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 ¡Garri Sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Vámonos y vices! ¡Vámonos y vices! ¡Vámonos y vices! ¡Vámonos y vices!